No moriré, yo viviré mil años Mentí, me engaño, lo sé Si es la verdad, tú lograrás la eternidad En ti nacerá la luz inmortal Nunca más sufrirás, renacerás Inmensidad, la luz es hoy Eternidad, nada se va Resurrección, somos un sol con corazón Lo lograrás, tú vivirás Mil años tendrás un alma sin fin No, nunca podré ser inmortal Nunca podré jamás Yo seré la inmensidad Sufriré, moriré, me pudriré No es la verdad, la luz es hoy Eternidad, nada se va Resurrección, somos un sol con corazón Inmensidad, la luz es hoy Eternidad, nada se va Todo es amor Somos un sol con corazón No es la verdad, la luz es hoy No es la verdad, la luz es hoy No es la verdad que la luz es hoy